El Movimiento Revolucionario 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 Sí, yo estuve varios años en el Movimiento Revolucionario. Empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad porque yo soy un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquista, piensa en seguir a una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el Movimiento Anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá porque en la Argentina la inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades de la inmigración española que era narco sindicalista. Yo conocí muchos españoles, viejos españoles, algunos que recuerdo con infinito cariño porque eran verdaderos. No sé, eran hombres de una gran bondad interior, de una gran entereza. Y yo tuve una enorme simpatía con ellos, por hacia ellos. Después, algunos comunistas de estos que hacen el catecismo de las que tratan de... me convencieron en la universidad y empezaron a darme obras comunistas y yo finalmente ingresé al Movimiento Comunista. Nunca me gustaron los revolucionarios de Salón. No creo en ellos. Yo puedo discrepar y he discrepado con ideas de Guevara, pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie. En cambio, de la misma manera detesto las personas que hacen la revolución en América Latina desde París o Londres. Eso no me gusta nada, pero nada. Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad. Yo abandoné mi familia, tuve varios años lejos de mi familia, abandoné estudios, ingresé en el Movimiento Revolucionario. Hice una experiencia muy dura, tal vez una de las experiencias más duras de mi vida. He pasado por momentos muy difíciles de vida y muerte. Estuve enfermo, muy mal. Fui secretario de la Juventud Comunista Argentina. Estuve en muchos países. Y de haber estado en el año 36 todavía en el Movimiento Comunista, habría estado, como otros excompañeros míos, en la Guerra Civil Española. Con eso le digo todo. Ahora, ¿por qué en el 34 yo abandoné el movimiento? Yo estaba ya en crisis. Yo leía Marx al mismo tiempo que trabajaba en el movimiento. No fue un problema de sala de lecturas. Yo leí las obras de Marx, todas. Las de Engels, por supuesto. Y de muchos exégetas del Comunismo. Pienso que Marx ha sido un gran pensador, sin duda alguna. Pero me fui alejando de su filosofía ya en esos años, en los últimos años. Tenía graves dudas. Pero mi alejamiento se debió sobre todo a Stalin y a los crímenes del stalinismo. Cuando yo estuve en Bruselas, yo ya venía muy mal espiritualmente. Yo tenía que ir a Rusia, a quedarme dos años en las escuelas leninistas. Y yo tuve una discusión una noche. Yo dormía en el mismo cuarto, en Bruselas, del que era secretario de la Juventud Comunista Francesa, cuyo nombre verdadero no recuerdo, pero él se hacía llamar Guillaume. Tuvimos una discusión muy violenta sobre los problemas de Stalin. Empezaban los procesos de Moscú. A dicho ese paso, este muchacho, a quien recuerdo con afecto, desde luego, lo torturaron más tarde los nazis y lo mataron, cuando la ocupación alemana. Pero con él tuve una discusión violentísima. Yo esa misma noche decidí huir. Y huí a París. No tenía documentos, tenía documentos falsos. Y pasé unos meses muy terribles en París, por primera vez en mi vida. Tuve que dormir en plazas públicas y, en fin, pasarla muy mal. Así que la experiencia mía comunista fue grave, ¿no? Fue muy dura. Los procesos de Moscú fueron para mí decisivos y me revelaron de pronto lo que era el socialismo totalitario. Por eso, desde aquella época, hace 40 años, es una enormidad, cada vez más me ha ido afirmando la idea de un socialismo con libertad. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas. Grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Muñez, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana, una especie de comunitarismo. En eso creo. Por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura, aunque sean mediante, con los fines más nobles, no vamos a acceder a una nueva sociedad. Y Rusia ha sido el mejor ejemplo. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto qué régimen no lo es. La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable. Yo no pretendo imponer mis ideas a los demás a esta altura de mi vida. Digo lo que pienso. Y lo digo con... con afecto hacia muchos muchachos que están haciendo hoy la experiencia que yo hice hace 40 años. Yo sé que son chicos idealistas. Pero ha pasado mucha agua bajo los puentes. Ya no creemos en muchas cosas que podíamos creer hace 40 años. Ha habido los procesos de Moscú, ha habido 20 millones de muertos en Rusia. Entonces, cuidado. Esto no quiere decir que yo aplauda a los extremismos del otro lado, de ninguna manera. Esto está automáticamente dicho en las palabras anteriores mías. Quiero pluralidad, quiero diálogo y quiero que perfeccionemos la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado por la persona, como todas las grandes religiones han sostenido siempre, con profunda razón. Seguiremos. Asociación. Una de las personas que te buscan. Ojalá ha habido el ácido de nosotros. Mejoro. Una de las personas que te. Tonto. Mire.